De la hacienda de Trancoso Salió un caballo famoso Nadie lo puede negar El padre Julio Martínez Le acariciaba las clines Para poderlo montar Jamás pensó en el fracaso El padre con su pegaso Su fama empezó a correr No le dían la polvadera Y en la república entera Jamás lo vieron perder El padre tenía una fama Que se clavaba la lana Junto con el sacristán Les decía sus peligreses Sus pesos pago con creces Si su confianza me da Llegaron unos señores Con fama de apostadores Con gran recomendación Uno era el consolo hongoria Su poco prieto era historia En Monterrey, Nuevo León Después que se entrevistaron La gran carrera Amarraron Y una fortuna a jugar Del padre se oyen los rezos Por medio millón de pesos La iglesia quería empeñar Al escuchar el balazo El gran caballo Pegaso Parece que iba a volar Y con la par en la mano El prieto regió montano Jamás le pudo ganar